El cardenal Leopoldo Brenes 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 y los obispos rectifiquen su postura. El cardenal Leopoldo Brenes 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 todos los cargos para nuestros presos políticos que los privan de la libertad de expresión y pensamiento, ya que el régimen no ha tenido la capacidad para mostrar al mundo con hechos claros tales señalamientos. Le exigimos su pronta liberación que atenta a sus derechos humanos y universales que tiene todo ciudadano, los cuales prevalecen bajo el mandato del ejecutivo. El movimiento campesino continuará demandando y denunciando estos actos de violación a nuestros derechos humanos hasta que logremos la libertad para todos nuestros presos políticos y justicia a nuestros héroes caídos. Amigos, recuerden que estas informaciones y todos sus detalles están en nuestra página web www.c24.tv. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!